Adriana Salinardi, Paula Di Cello en el otro extremo y allí Gustavo Madeja. La conexión, quedaste en el medio de esta línea infinita y de esto que se proyectó hoy directamente sobre ese escenario. Adriana, ¿cómo lo viviste? Como primera experiencia de producción, de puesta en escena y de todo lo que significó ser ese punto que quedaste ahora en el medio. Sí, hola Graciela. Bueno, no es fácil hacer algo por primera vez, fue un gran desafío, como ya lo conté, lo conté en tu programa y lo conté también acá arriba del escenario. Todo surgió por una iniciativa de Gustavo, una invitación para hacer algo juntos, pero que tuviera que ver con la literatura como eje. Y bueno, y eso fue lo que quisimos mostrar hoy. Todo lo que se leía en pantalla, porque me parecía mucho más dinámico también, en esto fue un poco, interactuó conmigo Paula, dándome ideas. Que por ahí es un recurso que acerca las letras al espectador, mientras que está viendo otra expresión artística que está como amalgamada con esas letras y que hace que quizás al espectador le llegue la literatura por, como decíamos nosotros en las charlas, por los foros, ¿no es cierto? A través de la vibración de la música, a través de la actuación del canto. Hubo dos poemas que uno lo musicalizó Gustavo, que fue Laberinto, y el otro que se llama Llobizna, lo musicalizó Alfonso Lopetegui. ¿Qué sentiste vos arriba del escenario? ¿Qué sentí yo en ese pedacito, poquitito, que yo participé leyendo? Estaba muy emocionada, porque siempre que subo a un escenario estoy bajo el paraguas de, o la directora de la escuela de danza, o el director del teatro. Y esta vez es como que un poco el paraguas de todos era yo. Y bueno, me gustó la experiencia, siempre me gustan las cosas nuevas. Creo que con el correr de las horas lo voy a ir asimilando, ¿no es cierto? Pero espero haber hecho que todo el mundo se sienta cómodo, haber hecho que cada cual tenga lo que necesitaba. Traté de estar muy pendiente de lo que cada uno necesitaba, de cómo se sentían ayer en el ensayo general. Hoy también, cuando llegamos todos muy temprano, a las 6 de la tarde, porque querían hacer algunas pasadas, ensayar un poco más. Y la verdad que lo que sí yo quiero destacar es que este es un espectáculo que armamos cada cual en su lugar. Paula en Buenos Aires, Gustavo con sus alumnos, yo creando, haciendo las placas, armando todo lo audiovisual. Y con mis textos, pero todos por separado. Y cuando yo vi lo que cada uno había hecho, me quedé maravillada porque desde lo artístico no había nada que agregar. Cada uno supo entender cómo llegar a esa alquimia que pretendíamos para que las letras se integraran a lo que cada uno de ellos hacía. Estoy orgullosa de los artistas que invitamos porque la verdad que estuvieron muy comprometidos y creo que eso se vio. Yo estuve casi todo el tiempo en el control con Sebastián y creo que se vio. Se vio la calidad artística de todos y más allá de los detalles técnicos que una primera vez pueden llegar a surgir, lo que vimos me parece que fue muy desde el alma, desde el corazón y esperamos que así lo hayan sentido. Viste tus textos ahí desplegarse por el escenario. Sí, ver que lo que uno escribe se manifieste a través de la danza, el canto, la música, la actuación. Es como ver que toman vida, que salen del libro y hacen su vida. Es maravilloso, la verdad que fue algo muy lindo. Gustavo, ahí en el otro vértice, como también promotor y instigador sería la acusación suya, ¿no? Sí, sí, no, como yo le dejo a Adri, una idea media loca, pero realmente, bueno, salió todo como lo teníamos planeado. Fue la idea entrelazar todas las artes en base a los cuentos de Adri. Yo cuando le tiré la idea a Adriana pensé en ella porque, como siempre le digo, es una gran escritora, y una gran escritora que tiene ese aladillo. Entonces cuando se ocurrió la idea pensé en ella y, bueno, fue que ahí empezamos a hacerlo. Y realmente, como dijo Adrián, el compromiso de cada uno que estuvo en el escenario, no solo arriba, sino abajo también, a todos los que están en la parte también de allá atrás, gente que estuvo también, chicos que estuvieron en parte de publicidad, y todos, todo un equipo de trabajo que hicieron que, bueno, esta primer Emocionarte, que, bueno, lo venimos hablando, es una idea que tenés que hacerlo en otros lados. Y, bueno, también marca una tendencia de llamar a la gente al teatro, un poco de que, bueno, animarse a estas propuestas, ¿no? También para los artistas, para los jóvenes, que se animen a hacer cosas, ¿no? Estamos en un tiempo en donde a veces hay un miedo a la creatividad y al emprendimiento. Entonces creo que este espectáculo, y en el caso mío es también trabajar, porque yo vengo de otro palo, vengo de folclore, pero soy un amante de la cultura y amante de que se creen estas cosas, estos lazos, como decimos con Adri, que los tres no tenemos nada que ver entre sí, y nos juntamos hoy para este espectáculo. Así que, bueno, muy contento, muy contento, la verdad que uno suma para este espectáculo algo muy lindo, que es lo que se lleva, que cada uno aprende de cada persona, ¿no? Cada uno aprende tanto de Paula como de Adri, como de todos los chicos de todo el grupo. Así que muy feliz, muy feliz y, bueno, seguramente tendremos prontito novedades de este espectáculo para quizás en otro lugar. Con su espíritu inquieto, que además seguramente crece con cada uno de estos eventos un poquito más. Sí, sí, sí. La idea, como te digo, yo soy un amante de la cultura y comprometido, porque digo, como siempre digo, lo podríamos haber hecho en otro lugar, Paula está en Buenos Aires, yo también tengo contactos en varios puntos del país, y la idea fue hacerlo, como dije, hoy en casa, en la casa de Adriana, en mi casa, porque ya hace nueve años que estoy acá, mi familia está acá, y, bueno, fue también un desafío, y, bueno, empezamos bien, la verdad. Y para el final, Paula Dicello, la artista invitada aquí en Saladillo, ya en una nueva oportunidad. Vamos a hacer el vértice este ahí, así quedan los tres alineados con el escenario, bueno. Y, Paula, contame cuál fue tu experiencia integral de toda esta puesta en escena. Bueno, lo primero que necesito decir es que tengo un romance con Saladillo. Estamos enamoradas. ¿Lo vas a blanquear? Sí, estoy diciéndolo así públicamente, estamos de romance. Estoy muy agradecida y muy contenta de venir acá y sentirme tan querida y tan cuidada. Siento que con Adriana tengo una relación ya, somos muy amigas. Siento que es una artista enorme. Estoy contenta y orgullosa que ya haya tenido esta posibilidad de expresar su arte. Yo la valoro mucho. Me alegro que todos los saladillenses hayan podido ver este arte que ya lleva dentro, hace muchos años, y que expresaba en libros, y ahora arriba del escenario, combinando sus dos pasiones. Le falta la fotografía, porque ella es una artista, es una actriz, es una escritora, y además es una gran fotógrafa. Así que, bueno, estoy orgullosa de ella y feliz de compartir con ella y su familia, y que ustedes lo valoren. Y, bueno, ¿qué experiencias sentí? Bueno, me encantó conocerlo a Gustavo, que mi hijo se dedica a organización de eventos, y me dijo que es un gran artista. Ahora ya lo conocí, yo puedo confirmarlo. Y me pareció innovador lo que hizo, lo que Adriana organizó hoy acá. Lo he visto en el Cultural San Martín. Lo he visto en el Galpón de Guevara, en Capital, que es un teatro off muy interesante de expresiones de diversa índole. Así que danza, teatro, literatura. Feliz. Muy contenta. Creo que hoy sentimos eso, ¿no? Esa convergencia. Así es, gracias. Ex-convergencia. No, 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 seguimos siendo convergencias. Seguimos siendo convergencias. Seguimos convergiendo. Sí, sí. Bueno, Paula, y claramente sumándole a lo que vos decís, hubo mensajes muy fuertes, además, en el contenido, ¿no? Además de todo eso, digamos, uno no pudo dejar de movilizarse por el contenido de esas letras, por, bueno, la musicalización, claramente que le puso un plus, pero un contenido fuerte. Eso, digamos, vos, cuando lo interpretaste, bueno, ¿qué fue lo que intentaste transmitir? ¿Cómo tuviste, digamos, la recepción de esta experiencia? Bueno, necesito decir que nuestra relación, nuestro vínculo de amigas ayuda mucho, porque me permitió elegir el punto de vista. No es que Adriana sea una feminista empernida ni nada, pero tiene un punto de vista femenino sobre los asuntos y cuenta desde ese lugar. Y no es que ella lo establece como algo, ¿viste?, radical. Pero a la vez, sí, mujeres, desde la naturalidad que necesitan para desarrollar su vida. Entonces, fue sencillo proponerle cada vez, lo hicimos a distancia, como ya mencionó, cada vez, bueno, este va a ser el punto de vista, ¿estás de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo, no sé si... Y fuimos organizando entre las dos a dónde íbamos a ir. Y después la teatralidad que necesita establecer qué es lo que quiere decir acerca de un tema determinado. Y bueno, ella fue muy clara, vamos a hablar de una poetisa escritora, vamos a hablar de una mujer que no puede tener hijos y su decisión de cómo sigue su vida, vamos a hablar de la política y vamos a hablar de mirarnos al espejo en las relaciones. Excelente. Así fue. Y otro eje que sobrevoló todo esto es el tema de las ausencias, ¿no? Que, bueno, claramente quedó evidenciado desde distintas miradas y desde distintas ópticas, atravesando distintas problemáticas, atravesando distintos temas. Y decía con una mirada innovadora, porque quizá el monopolio a veces de un discurso puede significar en ausencia solamente un sentido. Y hoy sobre el escenario las ausencias tuvieron miradas distintas. Sí, claramente. Me referís por ahí a lo que interpretaron las bailarinas. Las bailarinas, incluso el mismo monólogo, claro. El texto que yo leí. El propio monólogo de Paula también, que tuvo... Ella se encuentra sola porque su pareja se cansó y se va a sufrir. Bueno, sí, sí. Es un poco la melancolía que me ocurre. Sí, muchas veces las ausencias, nosotros podemos tomarlas... Es un tema difícil, ¿no es cierto? No quiero meterme mucho... No quiero ser una crítica acerca de lo que cada uno puede tener como opinión acerca de eso. Creo que el teatro es un buen momento para mirarnos y tomar decisiones. Y decir, bueno, yo estoy acá, en este lugar, ¿qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo? O simplemente observar. Y la observación ya es un montón. Felicitaciones por esta puesta en escena. Bueno, por este bautismo en la dirección, Adriana. Así que siempre es motivador y está bueno también acompañar cuando estas iniciativas surgen. Y también, como mencionó Gustavo en algún momento, que se hagan comunes o, por lo menos, que se haga un ejercicio con ellas. Gracias a los tres y felicitaciones. Gracias a vos. Seguiremos explorando. Gracias. Gracias.